Más tu lagunero, pues un macho al ámpago, vaya, 10 minutos que disfruta la afición, pero serán suficientes para enfrentar un gladiador como felino? No, yo creo que este tipo de maestro debe de ser sin límite de tiempo, para que la gente disfrute al 100% la luce libre clásica. Pues una batalla de dos gladiadores muy experimentados, felino también, un duelo de fieras por supuesto, que pues en esta ocasión no lo favorece. ¿Qué pasó ahí macho? ¿Qué faltó para llevarse a esta lucha? Pues yo creo que alto fue ganar yo, pero pues tristemente las cosas se salieron porque Pompín, no lo tengo por pisar la culpa, él hace lo que puede, pero hubo momentos en determinó indebidamente que ya no dejó que la gente disfrutara de la lucha. Eso iba a preguntar, ¿usted estaba diciendo que no se rendía al momento en que le estaban haciendo? Yo nunca me rendí, yo nunca me rendí, yo nunca me rendí, pero él es la opinión más. ¿Le gustaría una revancha? ¿El público estuvo de este lado desde que salió en la pasarela? Ojalá las revanchas que sean posibles son los encuentros, no nomás en la Arena México, sino en toda la República. ¿En algún momento, uno cuando el Pelino se jugaron las cabelleras aquí en la Arena México? Sí, eso fue unos años atrás, salí avante y espero que se anime y ver la oportunidad nuevamente. ¡Suscríbete al canal!